Voy a despegar las alas de este suelo, quiero permitirme empezar de nuevo. Si el sabor de la felicidad provee, tras mil errores de hallar, mi sueño, equivocarte espero, para sentir que vuelo. Tiro las maletas del antiguo guerrer, en este decidido no cargar equipaje. Si el color de toda libertad es ir, sin pedir permiso para ser feliz. Y desnudarme intentos y sonreír sin miedo. Si la vida es solo una aventura, desabrocho todas mis locuras. Daré una canción sin partitura, consigo mi boleto en las alturas. Mi destino, libertad. Mi destino, libertad. ¡Ah! Buenas noches, Villa Rosario. Lindo. Muchas gracias. Muchas gracias a cada uno de ustedes por estar acá acompañándome. Estoy presentando mi material discográfico como le contaba Leo. Esa canción que canté recién se llama Viaje. Y habla no de mi viaje, sino del de cada uno de ustedes. Este disco se llama Viaje el infinito. Les invito a que vuelen conmigo un poquito con estas canciones. Ahora vamos... Vamos a cantar una canción también mía. Vamos a cantar una canción. Vamos a cantar una canción. Me invito a caminar conmigo, pero voy a advertirte que... Soy intolerable o un poco pesimista. Me da rabia que me digan lo que debo hacer. Y soy muy despistada de mala memoria. Vivo aferrada a mi guitarra. Debes saber que soy una guerrera contra la pobreza. No soporto que en el mundo haya tanta maldad. Y tengo poca suerte. Voy contra la corriente. Muchas veces soy fuerte. Otras tantas de papel. Acordo a mis amigos hasta verlos reír. Y muchas veces callo cosas que me hacen doler. Pero si tú quieres... Yo te invito a caminar conmigo. Y no voy a advertirte nada. Te entrego entero el corazón sin decirme. Te podría cambiarlo todo si me lo pides. Te entrego. ¡Claro un buenito! ¡Aplausos! Muchísimas gracias.